¿Qué es el colectivo Yo No Fui? Soy parte del colectivo Yo No Fui, para quienes quizás no saben qué es Yo No Fui. Yo No Fui es un colectivo integrado, integrade por compañeres que pasamos por la privación de libertad y otras que no, de mujeres y no binarias. Y lo que vengo a presentar aquí no tiene que ver con reflexiones personales puramente, porque considero que últimamente todas las reflexiones personales que tengo también tienen que ver con el colectivo, pero hoy puntualmente lo que vengo a presentar tiene que ver con las discusiones que nos van atravesando a partir de pensar en colectivo en las diferentes instancias que tenemos. Yo No Fui tenemos asambleas, tenemos reuniones docentes, distintos espacios de escritura colectiva, y últimamente, teniendo en cuenta un poco el nombre de la mesa, me pareció interesante, nos pareció interesante poder traer algo de estas discusiones. Entre esas discusiones, por ejemplo, ¿qué sería una justicia comunitaria y feminista? Saliendo del punitivismo que nos atraviesa, tanto por fuera de la cárcel como adentro. Porque algo que nos hacía pensar es esto de que pensar el afuera como la entera libertad no sería del todo completo, ni el adentro como todo encierro, porque muchos de nosotros ya veníamos siendo condenados desde antes de llegar a la cárcel. Hay algo en nuestras trayectorias de vida y en la forma en que la justicia patriarcal imparte sus sentencias, y también en esa violencia estatal que ya nos venía atosigando de antes, que seguramente habrán tenido que ver con los caminos de llegar a la cárcel. Pero algo también que nos hacía pensar en esto es cómo salir del rol de víctima, y en esto creo que encuentro una gran empatía en muchas de las cosas que dijeron las compañeras aquí. Porque tanto la privación de la libertad como la llegada a la cárcel te coloca en ciertos lugares donde parece que sos la víctima o la victimaria. Entonces, entre esos dos polos venimos transitando nuestras vidas, parece. Y para esto quería traer una imagen de algo que nos sucedió en el taller de periodismo, y que tiene que ver un poco sobre cómo el punitivismo nos va atravesando adentro, afuera, y a quienes pasamos por la cárcel también. De repente desapareció un celular en el taller de periodismo. En un taller donde muchos de nosotros habíamos pasado por la privación de la libertad, y donde también se juegan un montón de cosas, esto del compañerismo, poder pensar que adentro se supone que en un rancho o en un grupo de compañeres no debe pasar algo así, se supone que nos cuidamos entre todas y que estamos creando vínculos sanos. De repente falta este celular. ¿Cuál fue la primera propuesta de todos nosotros? Que haya una requisa. Esa fue la respuesta. Entonces a partir de ahí, en una situación donde nos vimos todas de repente reequizándonos entre nosotras, nos quedamos pensando qué pasa que quienes pasamos por la privación de la libertad, quienes sufrimos esa violencia en el cuerpo, una violencia que ya veníamos transitando desde antes de pasar por la cárcel, que de repente nuestra propuesta era tan punitivista como aquella de aquellos que nos condenaron. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar estas cosas como trabajábamos tantas otras. Y empezamos a pensar que también haber pasado por esa violencia también nos traía la experiencia para desarmarla. Entonces ser parte de esa violencia que no solamente tiene que ver con lo delictual afuera, porque algo que trabajamos en Yo no fui y en esto voy a ir y venir, porque todo está relacionado con todo. Esto también tiene que ver con la posibilidad de pensar en nuestras trayectorias de vida como un saber. Entonces quienes pasamos por esa violencia tenemos un saber para poder tramitarla. Un saber que tenemos que poner en juego junto con otros saberes, porque parte de Yo no fui también son personas que nunca pasaron por la cárcel y que tienen otros saberes. Tenemos compañeros que pasaron por situación de calle, otros que no pasaron por ese tipo de situaciones y los saberes de todos son importantes. Entonces, a su vez voy a traer otra imagen más. Hace unos meses una compañera que iba a salir de libertad me dice, Liliana, yo tengo mucho temor de salir, así como tuvimos muchas de nosotras ese mismo temor, porque no sé hacer otra cosa que robar. Entonces empezamos a pensar, bueno, para robar, ¿qué es lo que necesitas hacer? Entonces empezamos a ver que para robar tenía que proyectar, cómo entrar y cómo salir, tenía que ver, tenía que pensar una estrategia, no sé, sea el cuento que utilizara para robar o lo que sea que hiciera. Vos necesitás otros saberes previos, tenés que imaginar ciertas cosas. Entonces todo eso que ella utilizaba para robar también le servía para hacer otras cosas que quizás no tuvo la posibilidad o se decidieron otras cosas, porque algo importante también es poder salir de lo moral. Es importante poder sacar esa mirada moral de nuestras trayectorias. Yo pasé 8 años adentro de un penal y estoy segura que todo por lo que transité, el delito, el adentro, el afuera, también tiene que ver con la persona que soy hoy. Y la experiencia de la cárcel no es una experiencia fundante para mí, y así es como la trabajamos desde Yo no fui. Es una experiencia más, es una experiencia importante, tan importante como sobrevivir a una guerra, porque ahí adentro entras y no sabés si sabés viva. Y es una experiencia que te permite tramitar ciertas violencias que te van a permitir acompañar a otras. Pero no es lo único que soy yo, ni es lo único que son mis compañeras. Y desde ese lugar empezamos a pensar la experiencia de la cárcel. Así como tampoco pensamos en resocializarnos o en readaptarnos o en rehabilitarnos de nada, porque también entendemos que la cárcel es parte de la sociedad y que en todo caso será la sociedad quien tendrá que aprender a mirar a la cárcel desde otro lugar. Porque ahí adentro mirás todo como si estuvieras adentro de un tupper. Pero cuando empezás a entender que es tan importante para vos el cambio de un presidente o de un ministro de Economía, como el cambio del director del penal o de la jefa de turno, entonces empezás a mirar esa violencia que te atraviesa de otra manera. Empezás a ver que la lucha es contra un sistema y no contra el uno a uno de la celadora o de la compañera que vive con vos las 24 horas y por eso no la soportás. Eso también tiene que ver con poder reflexionar los temas que nos atraviesan a partir de los talleres. Y acá quiero traer un poco la experiencia que tenemos en Yo No Fui. En Yo No Fui tenemos talleres adentro y afuera del penal. Trabajamos tanto en el sistema federal como en el bonaerense, como en el provincial, por ejemplo en La Pampa, y para nosotros es tan importante lo que se da en ese taller como disciplina artística u oficio, pero tan importante como eso es lo vincular, poder trabajar estos temas. Yo siento que encontré el feminismo en esos espacios. A partir de ahí pude hablar con mis compañeros sobre situaciones que no identificábamos como violencias y que tampoco veíamos como parte del ser feministas. Y acá quiero traer una reflexión que no es mía, sino que es de Raquel Gutiérrez Aguilar, una filósofa, socióloga, matemática mexicana que estuvo presa en Bolivia y que estuvo compartiendo con nosotros muchas de sus experiencias y que para mi sorpresa muchas de sus experiencias como presa política tenían que ver con las que yo había pasado como presa común. Ella decía algo así como que de repente empezó a encontrar palabras una vez que salió para cosas que no tenían nombre para ella. Y eso tenía que ver con estar entre nosotras, con ese compañerismo que se generaba de tener solamente un pan para compartir entre diez, de luchar por una causa entre todas. Y también reconocer esa violencia que nos atravesaba, que venía bajando en vertical para luego diseminarse en horizontal. Con eso también tiene que ver el feminismo, darse cuenta de qué es lo que nos atraviesa. Y para esto quería traer otra imagen que tiene que ver con un libro que es un libro de Julieta Di Corletto que se llama Malas Madres, aborto, infanticidio en perspectiva histórica. Ese libro lo leímos en el taller de periodismo en el que tenemos afuera y para nosotras ese libro fue como una bomba cayendo en el taller porque empezamos a reconocer en nosotras una violencia que no veíamos. Muchas de nosotras de repente nos encontramos como verrugas de otras compañeras que habían pasado por situaciones así. Muchas de nosotras empezamos a reconocer ahí la violencia que ejercíamos por acción o por omisión contra compañeras que de repente habían caído presas por tener un aborto o por una situación de infanticidio. Bueno, supongo que acá la mayoría conoce lo que es el mundo carcelario y sabrá que caer en cana por una causa de aborto o de infanto, como se dice ahí adentro, es peor que la muerte, es como que te expulsen a Esparta, una cosa tremenda. Porque vos sos carne de cañón para cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de violencia avalada por el servicio penitenciario y también por tus compañeras. Y eso es lo peor que te puede pasar ahí adentro, no encontrar empatía, no encontrar que tu dolor vibra en otra. Entonces, a partir de ese libro, que luego tuvimos la posibilidad de conocer a Julieta y de que ella comparta la presentación junto con nosotras, también fue la reflexión colectiva y empezar a pensar qué es lo que nos pasa cuando estamos ahí adentro que tiene que ver con esa misma violencia que ya veníamos recibiendo para no reconocer en otra el dolor. Y quizás para terminar, bueno, lamentablemente no vamos a poder ver un video que tenía que ver con un montón de compañeras que como yo vienen a reflexionar a los talleres y participan, pero sí puedo hablar de ese video que lo pueden encontrar en las redes de Yo No Fui. Si buscan 8M ATR van a encontrar el video. En ese video no estamos solamente nosotras, desde Yo No Fui, sino que están las compañeras de No Tan Distintas y las Comarqueñas, y es un video que hicimos para el 8M, que lo hicimos desde una mirada quizás es vital desde la alegría de estar juntas, porque parece que vos estuviste en Cana y parece que no puede haber alegría en tu vida. No sé, hay una mirada que yo a veces veo en los audiovisuales que tienen que ver con la cárcel, en los que parece que lo vital no está ahí. Sí, y sin embargo sí, adentro del penal festejábamos cumpleaños, adentro del penal, aunque no tuviéramos nada, estábamos juntas y festejábamos el estar juntas. Y con muchas de esas compañeras nos encontramos afuera y nos encontramos con otras que pasaron por otras experiencias. Y ese video tiene que ver con eso, con la experiencia vital de festejarnos en la potencia que tenemos para luchar contra cualquier cosa, porque si salimos de la cárcel o si salimos de este tipo de experiencias, podemos contra cualquier cosa. Y ese es el mensaje que quiero dejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!